Volver a vivir, capítulo 6 de Bárbara Gartland. —Eres muy escéptico —comentó Estela. Entonces se dio cuenta de que Philip la estaba mirando con una expresión que, de manera increíble, parecía de piedad. Philip le estaba compadeciendo. —¿Cómo era eso posible? —Iba a preguntárselo cuando los interrumpieron. —El ministro del aire decía hablar con usted, Sir Philip. —El salió corriendo de la habitación, y ella ya no lo vio esa noche. Estela se fue a la cama, escuchando aún sus palabras. —La gente siempre te fallará. Ella trató de olvidarlas. Intentó librarse de la influencia casi hipnótica de su voz. De olvidar la expresión que había sorprendido en sus ojos. Pero fueron cosas que no pudo olvidar. ¿A quién se refería? A Bertram. Pero Bertram se había mostrado más cariñoso que nunca en los últimos meses. Era evidente que la adoraba. No había sido enviado al extranjero. Una vez más había resultado una falsa alarma. Y cuando por fin su regimiento salió del país, a él se le encomendó una misión especial en la propia Inglaterra. Lo ascendieron y la llamó por teléfono, orgulloso como un escolar que hubiera ganado un trofeo deportivo. Ella se sintió feliz por no haberlo perdido. Al mismo tiempo se preguntó, antes que pudiera evitar aquel pensamiento desleal, si Bertram no estaría rehuyendo el campo de batalla. Es un hombre tan fuerte, pensó. En verdad es un hombre hecho para dirigir. No lograba entender del todo por qué se sentía él tan contento de quedarse en su país. De pronto comprendió cuál era la respuesta. Él tenía miedo de dejarla. Ahora ella era lo más importante en la mente de Bertram. Más importante aún que su carrera. Soy tan afortunada, se dijo. Sentía que nada que pudiera ella ofrecerle sería demasiado para un hombre que la amaba hasta el punto de que no le importaba nada más. Hiti se detuvo en la habitación de Alice antes de bajar. Alice estaba cenando lo que le habían llevado en una bandeja, y levantó la vista con cierto resentimiento al ver entrar a Hiti. Estaba acostumbrada a que su ama exigiera su atención a todas horas, de día o de la noche. Pero cuando, como sucedía con frecuencia, pedía que le subieran la comida a la salita que le servía de oficina y de lugar privado, le disgustaba que Hiti entrara y la distrajera mientras su comida se enfriaba. Sí, Hiti, que era tan considerada con sus otros empleados, no tenía la menor consideración con Alice, pues en el fondo de su corazón pensaba que Alice la adoraba. Alice dijo ahora, entrando en la habitación con gesto imperioso. No, quiero que llames al coronel Anderson, a la oficina de guerra, y averigües si sabe algo sobre Bertram Armstrong. Dile que investigue dónde está y, si se encuentra en Inglaterra, que te dé su número de teléfono. ¿Cree que el coronel Anderson esté autorizado a dar ese tipo de información? Preguntó Alice con lentitud. Por supuesto que él te la dará. No seas ridícula, Alice. El coronel Anderson no es capaz de negarme nada. Eso era cierto. El coronel era uno de los hombres a quienes Alice llamaba en secreto los gatos domesticados de Hiti. Eran hombres que giraban en torno a Hiti como las mariposillas giran alrededor de una vela. Eran hombres que le resultaban útiles y de los cuales extraía hasta la última gota de utilidad, a cambio de los favores que ella les proporcionaba. El coronel Anderson era un hombre vanidoso y bonachón, tan aficionado a la cacería, que hubiera vendido su alma al diablo a cambio de una buena oportunidad para practicar su deporte favorito. Hiti procuraba no sólo que fuera incluido en las partidas de caza de faizanes y codornices que se organizaban en los terrenos del parque Trenton, sino que su intervención le costara lo menos posible. Le proporcionaban todos los cartuchos que fuera a necesitar y previamente se le enviaba un billete de primera clase, de ida y vuelta. A cambio de ello, el coronel Anderson se convirtió en el devoto esclavo de Hiti. Llamaré al coronel ahora mismo, asintió Alice con un suspiro. El pollo que parecía delicioso cuando ella había levantado la tapa de plata de la fuente empezaba a enfriarse. Bien, y dile que quiero saberlo ahora mismo. No se te olvide. Ahora mismo, Alice. Alice, Hiti se detuvo. ¿Recordaste todo lo que te pedí para esta noche? La champaña, el brandy, todo, contestó Alice, y comprendió, con una leve sonrisa interior, que Hiti estaba nerviosa. Estaba muy atractiva esa noche. Llevaba un vestido de satén negro, que le había confeccionado en París un famoso modisto, antes de la guerra. Alice sospechaba que Hiti lo consideraba de buena suerte, porque se lo ponía en aquellas ocasiones en que deseaba algo especial. Tenía una figura maravillosa, era indiscutible, y si no hubiera sido por la dureza casi desafiante de su expresión, sería bonita. Está usted muy elegante esta noche. Se le ve a usted como antes de la guerra, exclamó de pronto Alice, y Hiti suspiró. Estoy harta de ver tanto uniforme, exclamó. Hiti se dio la vuelta y contempló su imagen en el espejo, que estaba colgado sobre la repisa de la chimenea. —¿Por qué está usted tan ansiosa de saber dónde está el mayor Armstrong? —preguntó Alice. —¿Quiere verlo Lady Marston? —Claro que no. Hiti había estado dando pequeños giros ante el espejo para verse desde diferentes ángulos. —Hay algo detrás de esto, Alice. Algo que no sabemos. Y estoy decidida a averiguar qué es. Lo dijo con una vehemencia que asombró a Alice. Estaba acostumbrada a que Hiti deseara enterarse de la vida de todos. En la mayoría de los casos era simple curiosidad. Así como un deseo de poder. Alice, por alguna razón, sospechó que este nuevo interés tenía razones más profundas. —Podrían ser celos —se preguntó, y le pareció que había descubierto la clave del asunto. Hiti se quedó mirando por un momento. Alice pensó que iba a hablar, que le iba a hacer alguna confidencia, pero pareció cambiar de opinión. Se miró por última vez en el espejo y se alejó, después de dar las buenas noches a Alice. Mientras Hiti descendía a la asuntuosa escalinata de su casa, iba pensando en la mujer que yacía en el dormitorio del delfín. —Detesto a Stella Marston —reconoció Hiti para sí. Y la detestaba no solo por el interés que Clive había demostrado en ella, sino porque recordaba la dignidad, la arrogancia con que Stella se comportaba, y eso era algo que Hiti no podía perdonarle. Encontró a Clive Ross esperándola en el salón. Se levantó al verla entrar y ella notó lo bien que se veía vestido de etiqueta. Hacía cocteles esperándolos en una mesa cercana a la chimenea. —Hiti se acercó a esta y dijo en una voz encantadora. —Debe perdonar mi egoísmo de esta noche. Debí haber invitado a toda la gente importante del condado para que los conociera, pero preferí tenerlo para mí sola. —Si hubiera invitado a la gente del condado, yo hubiera salido corriendo de aquí —contestó Clive. —Estoy cansado y, si le confieso la verdad, harto de ver caras extrañas. Esa es la peor parte de mi trabajo. Llega uno a cierta etapa en la que siempre lo llama gente desconocida, cuando lo que uno quisiera es poder trabajar bien, a fondo, en unos cuantos y preciosos casos en los que uno es, en verdad, la tabla de salvación del paciente. —Estaba hablando con mucha seriedad y Hiti se sintió satisfecha. Él estaba siendo franco, convirtiéndola en su confidente. Era un buen indicio. Todas las investigaciones que Hiti había hecho sobre Clive Ross, y habían sido muchísimas, le aportaron muy poca información sobre él. Sabía que era escocés, que sus padres eran pobres y que él mismo se había costeado su carrera, estudiando y trabajando al mismo tiempo. Pero esas eran cosas que todos sabían. ¿Quiénes eran sus amigos? ¿Cómo pasaba su tiempo libre? ¿Qué otros intereses tenía aparte de la medicina? ¿Había mujeres en su vida? Si las había, ¿quiénes eran ellas? A ninguna de esas preguntas pudo Hiti encontrar respuesta. Entregó a Clive la copa de cóctel que había servido y levantó la suya a modo de brindis. —Por nuestra amistad —dijo con voz muy suave. Clive inclinó un poco la cabeza. A Hiti su expresión le pareció tan inescrutable como siempre. Ella bebió su cóctel con rapidez y se sirvió otro. Llenó hasta el borde la copa de él, a pesar de que solo había bebido un pequeño sorbo. —Si solo supieras —dijo con suavidad, tuteándolo por vez primera. Lo que significa para mí pasar una velada tranquila contigo. Vivo en una constante agitación, día tras día, noche tras noche. No es solo manejar esta casa. Esa es una tarea que me encanta y que es la menor de mis dificultades. Pero hay tantas cosas más. Negocios. Obras de caridad. Miles de cosas que exigen mi atención personal. —La generosidad de usted se ha vuelto legendaria —comentó Clive. —El dinero es inútil si no sirve para hacer el bien —observó Hiti, repitiendo lo que había leído en alguna parte. Y de eso quería yo hablarte. Precisamente, Clive, ¿no crees que es tiempo ya de que tengas tu propio hospital experimental? Ella vio cómo se iluminaba el rostro de él y comprendió que por fin había encontrado su talón de Aquiles. Así que ese era su interés. Había sido Alice, como de costumbre, quien le había dado la clave. Repitiéndole algunas frases que había oído a Clive decir a la jefe de enfermeras. En esos momentos la cena fue anunciada y caminaron hacia el pequeño comedor que Hiti había seleccionado para la cena de esa noche. La luz de las velas arrojaba tonalidades doradas sobre el mantel blanco y el resto de la habitación estaba sumido en la oscuridad. Clive estaba cansado. Tan cansado que dio rienda suelta a sus sentidos. Disfrutó de la comida y realmente deliciosa que le sirvieron y saboreó el vino que reconoció como de calidad excepcional. Su anfitriona, a quien algunas veces consideraba un poco vulgar en su exuberante vitalidad, estaba hablando con mucha suavidad, contribuyendo a que él pudiera hundirse en el agradable letargo físico que deseaba. Es extraño, pensó, que haya estado siempre en guardia en lo que a la señora Hayton se refiere. La mujer le daba miedo, si podía decirse que él tuviera miedo de una mujer, pero su temor no era tanto por él mismo como por ella. La señora Hayton le daba la impresión de alguien que caminaba por una cuerda floja e iba a caerse en cualquier momento. No sabía por qué pensaba en Hiti de ese modo, si alguien tenía bien puestos los pies sobre la tierra. Era ella. Y, sin embargo, él la observaba con inquietud, esperando el accidente o el colapso que la arrastraría de manera irremediable al abismo. Tenía el presentimiento de que así iba a ser. Solo su madre y él sabían que tenía ciertos poderes de clarividencia, sobre los que no le gustaba mucho pensar. Pese a ello, con increíble frecuencia sus diagnósticos estaban basados más en sus poderes psíquicos, de percepción, que en sus conocimientos técnicos del caso. A menudo, cuando estaba muy cansado, este sexto sentido parecía agudizarse, hasta el punto de que no podía controlarlo. Es absurdo, se dijo ahora, al contemplar a Hiti y sentir que la mujer estaba en peligro. ¿Qué puede amenazar a la señora Hayton? Era una mujer muy saludable, con la fuerza física natural de la clase trabajadora, de la que él sospechaba que ella venía. Sus músculos parecían hechos para el trabajo duro, para fregar pisos y labrar la tierra. Las camas suaves, el lujo, la ociosa comodidad del exceso de dinero, no habían sido hechos para Hiti Hayton. Clive comprendía que la ambición de poder que era parte de la leyenda de Hiti Hayton, derivada de su falta de trabajo físico, de una vida sin hijos y con el efecto y la compañía que se obtienen en un verdadero hogar. —Terminaron de cenar. La mesa fue despejada y Hiti acercó su silla al fuego. —¿Te parece bien que nos quedemos aquí? —preguntó. —Es un lugar mucho más íntimo que la sala. Y quiero hablar contigo. —¿Qué es lo que le preocupa? —preguntó Clive. —Oh, no quiero hablar de mí —repuso Hiti con suavidad—, sino de ti. Me temo que ese es un tema de conversación muy aburrido. —Estás equivocado. Me gustaría saber, Clive, si te has dado cuenta de que eres un hombre muy atractivo, que despiertas el interés de la mujer común. Se inclinó hacia adelante y su traje de noche, de bajo escote, reveló la separación de sus senos. Clive Ross se movió con inquietud en su silla. Por primera vez se preguntó si habría hecho bien en aceptar la invitación de Hiti a quedarse a dormir en el parque Trenton. Él casi nunca aceptaba sus invitaciones. Cuando lo hacía, las consideraba como visitas semiprofesionales, porque relacionaba a Hiti en su mente con los pacientes que trataba en su casa. Ahora se preguntó si había cometido un error. Sin embargo, sensitiva a su reacción, Hiti se apresuró a cambiar de tema. —Hablemos sobre tu hospital. Yo tengo una idea muy vaga de lo que significa un hospital experimental. ¿Podrías explicármelo? —Él iba a contestar. Cuando la puerta se abrió, Hiti se volvió con brusquedad y vio que era Alice quien había venido a interrumpirlos. —¿Qué sucede, Alice? —preguntó Hiti. Su tono. Más que sus palabras revelaban que Alice había llegado en el momento menos oportuno. —Pensé que debía venir a decírselo inmediatamente, señora Hayton, ya que el coronel Anderson dice que la noticia se publicará mañana en todos los periódicos —contestó Alice. —El mayor Armstrong ha muerto. Clive se puso de pie. —¿Estás segura? —preguntó él. Alice contestó antes que Hiti pudiera hacerlo. —Oh, sí. El coronel Anderson habló con carácter oficial. El tono de Alice revelaba que estaba ansiosa de ser útil. Ella admiraba a Clive Rose y estaba siempre deseosa de hacer cosas para él, aunque fueran tan sencillas como proporcionarle información. Entonces vio el rostro de Hiti y comprendió que había cometido un error. De inmediato le invadió esa sensación de inseguridad y temor que la furia de Hiti siempre provocaba en ella. En ocasiones pasaba noches enteras despierta, recordando todo lo que había hecho y qué errores suyos habían provocado la furia de Hiti. —¿Cómo iba yo a adivinar que no quería que Clive Rose se enterara de la noticia? —se dijo. —¿Quién es el coronel Anderson? —preguntó Clive. Su voz tranquila pareció romper la tensión que se había establecido entre las dos mujeres. —¿Qué importa? —repuso Hiti, volviéndose hacia él con una de sus sonrisas estudiadas. —Es muy triste, desde luego, que haya muerto Bertram Armstrong, pero no creo que eso nos afecte a ninguno de nosotros. —Yo estaba pensando en Lady Marston, contestó Clive, y sus ojos se clavaron en los de Hiti. —Por supuesto. —Pobre Estela, exclamó Hiti, pero su voz carecía de emoción. Alice, aunque estaba muy agitada, no pudo menos que admirar la forma en que Hiti estaba tratando de restarle importancia al asunto. —Sí, pobre Estela, repitió Hiti. Tal vez sea mejor no darle la noticia hasta que esté un poco más fuerte. —¿En dónde trabaja ese coronel Anderson? —preguntó Clive, dirigiéndose a Alice. —En la oficina de guerra, Dr. Ross. Y le dijo a usted que la noticia es oficial. —Sí. —Gracias, contestó Clive con gravedad. Se volvió hacia la chimenea y arrojó al fuego el cigarrillo a medio fumar que tenía en la mano. —¿Qué vas a hacer? —preguntó Hiti. —Sí, me disculpa —contestó. —Voy a subir a ver a Lady Marston. —¿Pero por qué? No creo que sea parte de su trabajo darle una noticia así. Cualquier cosa que afecte a mis pacientes es parte de mi trabajo. Pero no estás tomando esto demasiado en serio, suponiendo que Bertrand Armstrong haya muerto. ¿Cómo sabes que su muerte afectará a Estela? —Creo que Lady Marston debe saberlo —respondió él con paciencia. Y quiero verla antes que se duerma. Estaba hablando con Hiti, pero tenía los ojos clavados en Alice. Al pasar junto a ella, se detuvo para murmurar con sinceridad. —Muchas gracias. Alice dio un suspiro de alivio. El agradecimiento de Clive no la salvaría de la furia de Hiti. Pero cuando menos, debido a que tanto admiraba al buen doctor, le dio un poco de fuerza para resistir la inevitable escena que la esperaba en cuanto la puerta se cerrara tras él. La enfermera nocturna estaba sentada frente al fuego leyendo el periódico cuando Clive entró. Se puso de pie de un salto y se dio cuenta, mortificada, de que el doctor la había encontrado en horas de servicio con unas cómodas pantuflas, en lugar de los zapatos del uniforme. —¿Ya se durmió, Lady Marston? —preguntó Clive. —Estaba despierta hace cinco minutos, doctor. ¿Quiere que vaya a ver? —No se moleste. Iré yo mismo. Abrió la puerta del dormitorio y entró. Stella había cenado y estaba esperando que le dieran la medicina para dormir, para poder perderse unas horas en el sueño y no pensar. Creyó que se trataba de la enfermera, y cuando se volvió para preguntarle la hora, descubrió, sorprendida, a Clive. Al verlo acercarse, notó por primera vez que era un hombre muy apuesto. Su cabello empezaba a encanecer en las sienes, y ella se preguntó qué edad tendría. Pensaba en él, por fin, como en un ser humano, y no como una fuerza omnipotente que le había impedido morir, como ella deseaba. No esperaba verlo de nuevo. Dijo, y entonces añadió. Pensé que lo había ofendido. Los doctores no podemos darnos el lujo de sentirnos ofendidos, contestó Clive sonriendo lentamente. Clive se sentó en la silla cercana a la cama. ¿Cómo se siente? Exactamente igual. Esperaba usted algún cambio. Está lo bastante fuerte como para oír una mala noticia. Estela se puso rígida. Una mala noticia, repitió ella. Él asintió con la cabeza. ¿Sobre quién? Sus ojos oscuros recorrieron el rostro de Clive, pero antes que él pudiera contestar, ella murmuró. ¿Bertram? De nuevo Clive asintió. La boca de Estela tembló. ¿Ha muerto? Me temo que sí. Se hizo un largo silencio antes que, de pronto y para su propia sorpresa, Estela se diera cuenta de que se había aferrado a la mano no de Clive. La estaba oprimiendo con una fuerza que a ella misma la desconcertó. Se sintió, al margen de los acontecimientos, como espectadora de sus propias emociones. Entonces, como un edificio que se viene abajo antes que termine siquiera el ruido de la explosión, Estela se derrumbó. Bertram, muerto, dijo en un susurro. Pero su voz reflejaba una verdadera agonía por el sufrimiento. No puedo creerlo. ¿Cómo es posible? Él amaba tanto la vida. Disfrutaba de cada momento de ella. Bertram, riendo y bromeando. Bertram, cabalgando por la campiña, mientras la llamaba para que mantuviera su montura al paso de la de él. Bertram, levantándola en brazos, oprimiéndola contra su pecho cuando llegaba con licencia. Bertram, besándola en la oscuridad de su coche, en una playa, en el balcón de su apartamento. Ante este último recuerdo, apretó con fuerza la mano de Clive. No podía soportar este dolor. Las heridas que se habían abierto de pronto en su corazón, amenazaban destruirla. Bertram la había lastimado en vida, sin reparación posible, pero ahora, con su muerte, la estaba lastimando aún más. Estela pensó en esa última mañana en que había ido a Londres a encontrarlo. Tan feliz, tan radiante, porque iba a verlo. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.